Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video vamos a aprender tres acordes básicos en la guitarra, el acorde de La mayor, el acorde de Re mayor y el acorde de Mi mayor. Comencemos. Para el acorde de La, pisaremos la cuarta cuerda en el segundo traste con el dedo 2, la tercera cuerda en el traste 2 con el dedo 3 y la segunda cuerda en el traste 2 con el dedo 4. El bajo lo tocaremos en la quinta cuerda al aire, que como ya sabemos es la nota La. Así suena el acorde de La mayor. Para el acorde de Re, pisaremos la tercer cuerda en el segundo traste con el dedo 1, la segunda cuerda en el traste 3 con el dedo 3 y la primera cuerda en el segundo traste con el dedo 2. El bajo lo tocaremos en la cuarta cuerda al aire, que como ya sabemos es la nota Re. En este acorde debemos tener cuidado de no tocar la sexta cuerda, ya que esta no hace parte del acorde de Re mayor. Así suena el acorde de Re mayor. Para el acorde de Mi, pisaremos la quinta cuerda en el traste 2 con el dedo 2. Pisaremos la cuarta cuerda en el traste 2 con el dedo 3. Y pisaremos la tercer cuerda en el primer traste con el dedo 1. Y el bajo lo tocaremos en la sexta cuerda al aire, que es la nota Mi. En este acorde podemos tocar tranquilamente todas las cuerdas. Así suena el acorde de Mi mayor. Podemos practicar cada acorde con arpegios tocando con el dedo pulgar el bajo y con los otros tres las cuerdas siguientes. Esto es todo por ahora amigos. Si les gustó este video no duden en poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal Dani Cabezas TV. Allí van a encontrar la mejor información para aprender a tocar de manera fácil y rápida. O únanse a nuestro grupo en Facebook. Aprende música fácil con Dani Cabezas. Allí no solamente van a encontrar todos los videos, sino además partituras e información en PDF para que aprendan a tocar muchísimo mejor. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimo éxito en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones. ¡Gracias!